Bienvenidos a una rutina más de yoga y pilates, hoy yo voy a empezar con las piernas en posición de diamante. Si a usted le conviene o no puede estar en esta postura mucho tiempo, puede encontrarse en la postura del otro con las piernas cruzadas o simplemente con las piernas estiradas hacia adelante. La espalda está derecha, hay crecimiento en el centro, hay respiración. Después de la última rutina donde estuvimos con algunas variantes de la hormiga, me imagino que fue bastante intenso y de gran trabajo articular para la cadera y para toda la cintura escapular. Si no la hicieron, no se la pierdan y hagan lo que puedan. Y por favor, si tienen alguna consulta, a mí me enriquece mucho que me consulten si no pudieron hacerlo y veremos la forma y los modelos adaptativos de la actividad que sean favorables para cada uno. Notamos la vacuidad en la parte superior, el ejercicio de la respiración. Siempre recordando que el lugar en la casa, en el momento de hacer la actividad, es importante encontrarse con un espacio tranquilo, donde no me esté golpeando con los muebles. Llevamos las manos cruzadas a la nuca, notamos que el pecho se abre, hay una tendencia a abrir, a juntar los homópletos, exhalo, hundio. Al hundir aquí, no hago demasiada fuerza con las manos sobre la nuca, es apenas, hasta notar el estiramiento en la cervical. Inhalo, crezco, exhalo. Recuerde que si usted no puede estar en esta posición de piernas y va a estar sentado con las piernas estiradas, siéntese sobre algunos almohadones, para que la espalda no le quede curva. Se va a encontrar más cómodo, hágame caso. Al centro, una leve inclinación sobre la izquierda, inhalación, exhalación. Al centro y sobre el otro lado. Primero inhalo, separo, exhalo y hundo. No es necesario exagerar en la inclinación. Lo importante acá es concentrarse en la respiración y notar que la exhalación es activa, comprometiendo el abdomen en la exhalación. Al centro, crecen los brazos y bien alto, de un lado y del otro. Recuerde que si no puede sostener la postura de las piernas, cambie de postura. Siéntese sobre algo, un par de libros grandes, ¿verdad? Que me den estabilidad al centro. Atención. Vacío los hombros, la mano derecha sobre la rodilla izquierda. Inhalo, tiro para arriba y exhalando, roto. Sobre el otro lado. Sobre el otro lado. Una vez más. Al centro. Apoyo las manos, sigo sentado sobre los talones. De lo contrario, con las piernas estiradas, solamente separo las piernas a un lado y al otro. Inclusive las puedo tener flexionadas. El codo atrás. Abro el pecho. Se nota la presión entre el homóplato al centro. No tengo por qué sentirlo, ¿verdad? Pero sí, hay presión entre el homóplato y la columna. En esos romboides, en toda esa estructura muscular. Al centro. Separo la cadera y me encuentro en la postura de gato. Atención. Codo arriba ahora. Y cruzo. Extiendo. Bien largo. El codo del brazo que está apoyado, levemente flexionado. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Al centro y cambio. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Atención a la estabilidad ahora. Apoyo los codos. Libero el movimiento. Tres. 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 a un lado y desde aquí ahora cruzo. Estas son actividades que generan inestabilidad en el centro justamente para fortalecer el mismo. Arriba el codo, lo que pueda, trato de mantener el talón a la altura de la cadera y desciendo y extiendo. Uno más. Al centro. Libero la tensión, una actividad que aparentemente es sencilla, pero requiere cierta concentración. La cadera de un lado al otro, ¿verdad? Estoy concentrado. Cambio de pierna. La mano que está sosteniendo acá con los dedos bien separados. Notamos que hay una línea en el dedo índice con el antebrazo, el húmero y el hombro. El brazo contrario al frente. Al costado. Y roto. No es necesario extender el brazo. Solamente con abrir aquí es suficiente. Uno. Vamos ahora. Dos. Tres. Al centro. Apoyo las rodillas. Cadera a los calones. Tres. Largo los brazos. Separo las rodillas, ¿sí? En esta posición de rata. Al centro. Punta de pies apoyado. Desde los codos separo las rodillas del suelo a un centímetro. Tres. Contraigo y relajo el finteres. Los codos están perfectamente por debajo de los hombros. Sostengo allí. Si veo que no puedo sostener tanto, afloje y vuelve a empezar. Pero por lo menos siete segundos. O diez. Afloje. Apoyo los empeines. Voy hacia adelante. Notamos que apoyamos la pelvis. Actividad muy importante para personas con problemas en la columna, ¿verdad? No vamos a exagerar en la extensión. Vamos a mantener acá esta altura desde los codos en una línea recta que no tenga el codo para afuera, ni para atrás, ni para adelante. Esta es la medida perfecta. Dejo caer la cabeza. Tres. Tres. Miro adelante. Inhalo. Exhalo. Inhalación. Exhalación. Atención La mirada por arriba del hombro Miró los talones de un lado y del otro El movimiento de la cintura estacular ¿Verdad? Este movimiento Siempre activo Trate de realizar un movimiento Interpretando una especie De danza Que no sea un movimiento rígido Trato de liberarme En la cintura escapulada En todo el cuerpo Si bien los movimientos de yoga Son controlados Adquirimos una actitud integrativa No rígida Al centro El giro boca arriba Los brazos están a los costados del tronco Me encuentro cómodo Libre la cabeza Que estuvo mucho rato ¿Verdad? En el plano Boca abajo horizontal Sosteniendo Al centro Libre la respiración Libre la respiración La postura de mesa Empiezo a activar El bajo vientre Primeramente estáticos Apoyo el talón Como si tuviera la pierna Inmóvil Al centro Control Es más importante la bajada Que la subida Si veo que no puedo sostener tanto Descanse Si veo que tengo dolor lumbar Las rodillas En vez de estar en la línea Del fémur exacta Con la articulación De la cadera Puedo tener las rodillas Un poco más Por encima de esta línea ¿Sí? Entonces acá voy a notar Mayor facilidad ¿Sí? Menos fuerza hago Pero si usted está bien Y está fuerte Sostiene ahí Inclusive Si aquí me queda bien Puedo estirar un poquito más Defasar la rodilla Hacia adelante Y ahí Toco Y me voy Toco Y me voy Cuanto más Adelante la rodilla Mayor Fuerza tengo que hacer Cuanto más cerca La rodilla del pecho Menos Fuerza tengo que hacer Así que Continúo Desde A donde a usted Le resulte Cómodo Y siente Que está trabajando Dentro de sus posibilidades Fuerza y estabilidad En la cadera Están a full Esos abdominales Profundos Al centro Apoyo las manos Sobre las rodillas Acerco al pecho Libero la tensión Separo las piernas Circular el movimiento Libre la respiración Cambio el giro Hacia el otro lado Me preparo Mantengo la postura Mantengo la postura de mesa Las manos Hacia arriba Y los codos Flexionados Sostengo allí Noto la apertura En el pecho La pierna Arriba estirada Y al centro Como si apoyara Sobre una mesa Uno Dos Tres Notese que son actividades Estáticas De gran trabajo Intraabdominal ¿Verdad? Suelo pélvico Periné Transverso abdominal Todo intenso Con una pierna Y con la otra Manteniendo La altura De las rodillas Al mismo nivel ¿Correcto? La regla De traer la rodilla Al pecho Si veo que es Mucha intensidad También juega ahora Al centro Apoyo la planta De los pies Separado Los pies Y las piernas Libero la tensión De un lado al otro El masaje A través del peso Natural En el sacro En la cadera En esos puntos Yu Son los entendidos De la medicina Tradicional China Sabrán Eva Maestro De los huesos Relacionado Del planeta Del planeta Al centro Me preparo Los brazos De esta ocasión Van a estar Extendidos La mano Cruza Arriba Toco La rótula Y bajo Trato de hacer La fuerza Desde el abdomen Y desde los oblicuos No exagerar Con la tensión Del cuello Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Ocho Nueve Y diez Afloj Libero la tensión Al centro Dejo espacio Dejo espacio Adecuado Para las piernas Y los brazos Los brazos Por encima de la cabeza Sin tocar el suelo En una inclinación Que a mí me permita Sentir estabilidad Que me permita Poder controlar Las piernas Despego las piernas Y estiro Sostengo Inhalo Exhalo Rodillas al pecho Acerco la frente A las rodillas La bajada De las piernas Es a gusto Del consumidor No debo tener Tensión lumbar Debo hacer La fuerza Correctamente Con el abdomen Si veo Que no puedo Inclinar Las piernas Solamente Estiro Acá Lo que pueda Y sostengo Allí Ya es mucho Trabajo Siéntase Agraciado El ejercicio Muy difícil Y al centro Apoyo Las manos Descansa La cabeza Relajo El cuello Ya que Esa actividad Anterior Fue intensa Fue intensa Para el cuello Correcto Libero Libero Del lado Del otro Al centro Estiro las piernas Y vuelvo Y vuelvo Al centro Arriba Si no puedo Llevar Hacia arriba Las piernas Recuerde Solamente Con contraer El abdomen Y despegar La cadera Del suelo Pero aquí Ahí Este movimiento Ya es Suficiente Pesa mucho Toda esta estructura Así que Contróles Vamos de a poco Por supuesto Que con ansiedad Quiero lanzar Las piernas Y puede ser Que me den vuelta Para atrás Y es lo que No quiero Que suceda Prefiero Que el movimiento Sea lento Controlado Y dentro De las posibilidades Una vez más Al centro Estiro las piernas Los brazos Por encima De la cabeza La inhalación Exhalo Rolar Al frente Notese Que hay una senda Columna La mirada Del hueso cúbico Y bajo Controlando La bajada Uno Dos Me extiendo Aquí Este es el momento En que yo me extiendo Exhalo Y elevo Si no puedo subir Ahí Subo hasta donde llego Y me quedo Controlo Los demás Suben Sigue sosteniendo Los demás Y desciendo Inhalación Exhalación Y arriba Al centro Yo me pondré En espaldas Voy a estar sentado Sobre La nalga La pierna Flexionada Una mano Atrás Se nota ¿Verdad? Pierna izquierda Flexionada La otra rodilla También está En contacto Con la planta Del pie No voy a exagerar No voy a exagerar Con la rotación Pero sí voy a llevar La pelvis Hacia adelante La mirada Por arriba Del hombro Al centro Me siento Sobre La nalga Derecha Cresco En el centro La pelvis Hacia adelante Rotación Rotación Al centro Lo voy a hacer De frente Para que no nos Entreveremos Estoy sentado Sobre La nalga Izquierda Vean la postura De las piernas La mano derecha Sobre la rodilla Se viene Se viene El temporal Al centro Y sobre el otro lado Inhalo Exhalo Al centro Excelente Las torsiones Colaboran mucho Después de la clase de hoy De haber trabajado Profundamente El sentido De agradecimiento Muchas gracias Por acertar Una vez más Lo que tenía para dar Un verdadero placer Como siempre Espero Espero dudas Preguntas Para poder Nutrirnos mutuamente Con las actividades Muchas gracias Recordar Compartir Con quien Necesite Y A las órdenes Nos vemos En los próximos videos Gracias